Al inicio de esta semana se dio a conocer la noticia de que la empresa china Evergrande tiene una deuda que asciende a 571 mil millones de dólares, lo que equivale al 2.04% del PIB de China. Esta noticia a su vez envió un mensaje que puso a temblar al mercado internacional, la posibilidad de incumplir el pago de su deuda debido a una escasez de efectivo. La inmobiliaria Evergrande o grupo Hengda en chino posee alrededor de 1.300 proyectos de construcción en más de 280 ciudades de China, ocupando el segundo lugar de las empresas del sector en el país. Fundada por el ejecutivo del acero Shu Yaiin en el sur de China en 1996, sus actividades abarcan desde la promoción inmobiliaria hasta la gestión de patrimonios. También es un nombre familiar para los aficionados al fútbol chino, ya que es propietaria del equipo más importante del estado, el Guangzhou. Este floreciente negocio también ha convertido a Shu en uno de los miembros más ricos de la élite empresarial china. De acuerdo con la revista Forbes, Shu tiene una fortuna personal de unos 10.600 millones de dólares. ¿Por qué está Evergrande en problemas, a pesar de ser tan importante? En pocas palabras, el aumento de la deuda y el cambio de la normativa. Los problemas de la compañía se produjeron tras años de expansión desenfrenada, en los que sus deudas crecieron a la par que su tamaño y sus activos. Según algunos analistas, Evergrande es ahora la empresa inmobiliaria más endeudada del mundo. Sin embargo, se podría considerar que la empresa es solo una víctima más del cambio de enfoque de Pekín en la gestión de la gigantesca economía china. Poco después de llegar al poder en 2013, el presidente Xi Jinping dijo que China necesitaba cambiar el enfoque para mejorar la calidad y los rendimientos del crecimiento económico, para seguir un crecimiento del PIB genuino en lugar de inflado. La reducción de la deuda se ha convertido en una parte importante del esfuerzo de Xi por minimizar los riesgos sistemáticos. En teoría, las nuevas normas obligarían a todo el sector inmobiliario a desapalancarse para mejorar su salud financiera. En un principio, algunos las consideraron una intervención bien recibida, e incluso la gestora de activos UBS dijo a principios de este año, «Tenemos mucha confianza en el alcance de estas políticas, pero las cosas parecieron desarrollarse de forma desordenada». Antes de los recientes problemas, la organización había ofrecido sus propiedades con descuentos a manera de garantizar la liquidez suficiente para mantener el negocio a flote. Los compradores, por otro lado, han perdido la confianza en un mercado inmobiliario inflado y listo para una corrección de precios. Evergrande incluso presionó a su personal para que le prestara dinero. Estos préstamos se llevaban a cabo como planes de inversión de alto interés. La gota que derramaría el vaso fue precisamente cuando la empresa dejó de pagar a sus empleados, y estos se manifestaron a las afueras de su oficina, en la calle, para exigir la devolución del dinero. Para rematar, y por causas obvias, el precio de las acciones de Evergrande ha caído más de un 80% este año, y las agencias de calificación crediticia también han rebajado sus bonos. Esta situación quizás suene muy lejana, mas no es del todo imposible que perjudique a América Latina. Podría causar un efecto dominó en el sistema financiero mundial y desatar una crisis similar a aquella de 2008, tras el colapso del banco de inversiones Lehman Brothers. El desplome parcial de la empresa ya causó pérdidas en Latinoamérica, con el real brasileño, el peso chileno y el peso mexicano, entre las cinco divisas que más se depreciaron durante la jornada. Esto se debe a que afectó a los mercados de materias primas de los que dependen muchas de las economías de nuestro continente. Así, la salud de nuestra economía depende en parte de este tipo de empresas. Si bien se espera que Evergrande pague cuando menos una parte de su deuda, será necesario esperar algunas semanas para pronosticar con mayor certidumbre hacia dónde nos lleva esta situación.